Soy Enrique Moreno, creo que muchas personas saben que soy cirujano. Mi currículum está donde ustedes quieran y me dedico exclusivamente a tratar quirúrgicamente a los enfermos que me han necesitado y que todavía me necesitan. No, no me ofende. Me hace darme cuenta de la tremenda diferencia, por lo tanto me obliga a ser mejor, nunca intentando ser Dios. Sí, evidentemente, sí, pero muy, muy interiormente somos todos diferentes. Bueno, a veces se escapan, más que derramarlas, pues no lo sé, pero el enfermo, la tristeza, la agonía, la pobreza siempre nos internece, no, nos compromete y nos compromete dándonos cuenta de cuánto tenemos y cuántas cosas, de cuántas cosas carecen tantos millones de personas. Lo que me hace mucha gracia es, cuando estamos esquiando o estábamos esquiando, ver las tortas que se pegaban mis hijas porque intentaban hacer las mismas cosas que yo, porque yo creo que he esquiado muy bien y, sobre todo, bueno, pues entre amigos, el darnos cuenta de que cuando uno iba fuera de pista y fuera de pista decían, no vayas que te la pegas y se la pegaban. Pues no lo sé, como cirujano tendrían que opinar mis enfermos, como cirujano ahí está mi ego, mi soberbia, yo diría, como esquiador, perdón, pues soy buenísimo o he sido buenísimo. Me habría gustado ser profesional, pero es muy difícil, es una entrega terrible. Eso es lo malo, el que se crea que es perfecto es terrible, no es un pecado de soberbia, no, no, es el final. Y entonces, ¿en qué seguiría? La persona que quiere es camino de perfección, ya lo sabemos porque lo hemos leído. No, de tener algún pacto lo tendría con San Enrique o lo tendría con San Pedro, que mi hermano y mi padre se llamaban Pedro. Con el diablo no se me ocurre andar con ninguna broma, ni muchísimo menos. Pero creo que en esta vida lo que hay que hacer, es el único mensaje, es llevar una vida sana, una vida ilusionante. Ya saben lo que es la definición de juventud. Se es joven según el número de ilusiones que una persona tiene. Una persona tristemente de 20 años puede no tener ninguna ilusión, es un viejo. Otras personas con 100 años están trabajando con 100 años y llenos de ilusión. Bueno, entonces, ¿repetimos la entrevista dentro de 10 años? Dentro de 10, dentro de 18 años. Usted se va a mantener exactamente igual y yo no, pero bueno, yo haré mis pinitos para envejecer más lentamente. Hecho, un placer. Encantado. Encantado.